¡Suscríbete al canal! Se lo tiene merecido desde hace mucho tiempo. Necesito saber de qué lado estás. Estoy con mi gente. Ya he aceptado que mi padre no tiene salvación. Y que hay que alejarlo del poder. Me alegro de que nos entendamos. Fosa de la evolución. Misión de evolución. Cepa de huésped del enjambre lista para incrementación. Criatura a consecuencias beneficiosas descubierta. Huésped del enjambre capaz de producir langostas voladoras. Se debe consumir, adquirir esencia, mejorar enjambre. La veamos a hueá. Criatura a consecuencias. Criatura a consecuencias. Criatura a consecuencias. Planeta Gruxas 3. Nueva Babilonia. Esencia encontrada en territorio de dominio. Especies insectoides nativas, esencia contiene secuencias para cepa de huésped del enjambre Adquirir esencia de nido, huésped del enjambre capaz de producir langostas voladoras Y el dominio nos proporcionó los objetivos perfectos Fuerzas terranos duriendo ruta, eliminar para continuar ¡Suscríbete al canal! Incrementando secuencias de huésped del enjambre Mueva cepa, carroña, produce langostas capaces de volar Inicien el asalto, arraiguense aquí y devasten los hilos nucleares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Organismo escapó a través de corteza hacia nueva ubicación, cazar. Organismo escapó a través de corteza. Organismo escapó a través de corteza. Organismo escapó a través de corteza. Defender. Organismo escapó a través de corteza. Organismo escapó a través de corteza. Defensa de colmenares exitosa. Dominio exterminado. Se deben preparar secuencias de huésped del enjambre para integración, regresando al foso de evolución. Secuencias listas para integración. Esperar decisión. Nueva cepa. No. 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 No.